Saludos compañeros, como pueden darse cuenta aquí tenemos la fuente de un equipo Sony modelo HCD-ESX6 El equipo presenta lo siguiente Al medirlo, notamos que aparecen 7.5 volts, donde deberían aparecer 36 Hay una solución rápida para que este problema quede resuelto Y es colocar a la pata 10 del conector JL905 Aquí esta pata, un pulso de voltaje Lo hicimos mediante esta resistencia de 33.000 Directo al voltaje, miren lo que pasa cuando colocamos la resistencia Inmediatamente el voltaje comienza a aparecer Ya hemos probado en este otro equipo que tenemos acá Con el mismo detalle, este otro ejemplar Y funciona perfectamente Hemos estado haciendo pruebas con el equipo durante 3 horas seguidas a volumen máximo Y el equipo funciona perfectamente y no presenta recalentamiento ni da por el estilo Entonces, una manera sencilla de reparar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!